3, 2, 1 Hacia adelante, no hacia atrás Hacia adelante, David, hacia adelante, Nico ¡Vale! ¡Vale! Todo allí al principio Poneros en cuatro grupos como mucho ¡Vale! 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 ¡Adelante! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Al principio iba muy bien, pero ha llegado un momento en el que... ¡Ah, claro, claro! Es el efecto cámara ¡Vale! ¡Volvemos! ¡Volvemos! ¡Nos sentamos! ¡Venid!